Pues usted mándenos video, cómo se vivió, dónde usted está, a lo mejor tiene algún videíto que no hemos pasado, mándenoslo, 558080606, o solo quiere hacer catarsis, hágalo, también es muy sano. Por cierto, que el sismo ocurrió, mire, como relojito a cuatro años del movimiento que sacudió a Chiapas, Oaxaca y Tabasco en el 2017, que dejó cientos de damnificados y decenas de fallecidos, pero que también se sintió en la Ciudad de México. ¿Se acuerda que primero hubo uno, pues ahí como que iba ya preparando motores, después vino otro? Así lo recordamos. Es un sismo fuerte por lo que alcanzamos a percibir. La pesadilla se repitió en la Ciudad de México. Otra vez la noche del 7 de septiembre, pero de 2021, cuatro años después, los habitantes de la capital del país salieron corriendo de sus casas, oficinas y restaurantes para ponerse a salvo. La alerta sísmica sonó en punto de las 8 de la noche con 47 minutos. En Telediario la informamos en vivo en el momento exacto. Se está sintiendo un sismo. Se está sintiendo un sismo en estos momentos. La alerta sísmica está sonando en los distintos dispositivos. Le pedimos guardar la calma. Recordemos que la alerta sísmica SASMEX es la que mencionó esto. El informe preliminar del sismo fue a las 7.55 y bueno, pues en este momento ya se están moviendo muchísimo. Enseguida el nerviosismo y el miedo recorrieron la Ciudad de México. El desalojo inició de inmediato. El movimiento de edificios y monumentos se sentía con fuerza. Unas luces extrañas iluminaron el cielo. Desde las alturas, usuarios del cable bus sintieron el sismo. Dentro de las cabinas, el miedo no se podía ocultar. El sismo lógico nacional ubicó el temblor en magnitud 6.9 y después lo ajustó a 7.1. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Sigue, sigue, ánganse para acá. Les informo sobre el temblor. El epicentro en efecto se registró en Acapulco, en Guerrero. Afortunadamente no hay daños. En la Ciudad de México no se registraron mayores daños. Más que fallas de energía eléctrica en varias colonias. Telediario Jonathan Galicia, Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias!